Ok, Chava Pues nada, ahí está mi toma para esta tertulia de este día es una modelo que algunos ya conocen y la hice con un diafragma de 5.3 un 20 de segundo un ISO de 500 y con una distancia focal de 80 y con la Nikon 90 la antigüita que tenía bueno que tengo más bien pero ahora ya uso más la 7500 aquí dice un veinteavo sí está con tripié así es y con flash o sin flash fue, creo que fue, sí, fue con flash mira, ya tiene algunos años que la tomé 10 años, el 2011 sí, ya tengo rato de haberla hecho no me acuerdo sinceramente sí, creo que sí se ve en su ojo ¿no? sí, sí en el del lado izquierdo derecho y es una foto de desnudo que tuve que quitar este la parte del bulto del pezón para que no no tuviéramos problema para para subirla se le quitó para pero pues sinceramente se ve más bonita la otra toma entonces no sé a ver qué les parece ok entonces vamos a votar listos ¿quiénes vamos a votar? arrancamos nosotros tres ¿no? ok y y después vamos vamos votando ok y todo el mundo a votar en el chat por favor ok vamos vamos una dos tres 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 ahí está ¿quién quiere empezar? ¿Pati? sí si gustan sí bueno a mí este me gusta la idea de la foto me gusta la expresión que tiene ella pero siento que que la mirada está muy viendo muy a su derecha se ve mucho blanco en su ojo el plano holandés siento me da la impresión como que se está cayendo no no me gusta mucho pero lo que yo sí vi mucho en esta foto fue que que tiene como diferentes texturas en la piel tiene partes donde en la cara se ven los poros y otras donde se ve muy lisito igual en el pecho este hay partes que se ven lisitas y otras se ven con textura y lo que más se me hizo raro es el brazo chava no sé si si le editaron ahí pero se ve como una jorobita en su en la parte de atrás de su espalda y como que no se ve mucho donde empieza el brazo este como que se funde ahí entonces si si también la posición de ella que al tomarla vaya la saqué en la toma holandesa o sea por eso se ve también se ve algo diferente pero no tiene edición en su brazo en su espalda porque tiene un brochazo porque se ve como borrosito y como como un poco raro ahí en su en su en su brazo igual la tela de atrás pues a lo mejor si hubiera sido bueno darle una una difuminadita borradita a las a las costas si esa esa si estaba de fondo era una tela para que pues este pues luciera más ella no y resaltara sin que nos estorbara tanto esas rujitas o esas telas de atrás gracias si chavita toño daniel yo lo que puedo decir esta foto y si quieres hablo yo primero después daniel que daniel es más experto en lo que es retrato a mí yo creo que el problema más grande de la foto es la luz la luz como que no está bien controlada entonces como que ha dado muchas sombras en la cara reflejos lo que yo he dicho antes de los ojos cuando estamos tomando modelos tratar de que tenga blanco en ambos lados de la pupila así que yo hubiera hecho que mirara un poquito menos hacia su derecha para tener un poquito blanco en el otro lado para que resalte más el ojo que normalmente es lo más importante de las modelos y yo lo hubiera alejado del fondo para que el fondo hubiera salido difuminado y no tuviéramos toda esa textura que distrae especialmente con la mancha negra de la izquierda de abajo café de la izquierda de abajo yo lo hubiera separado más para que saliera más bien más parejo el fondo y no nos distrajera gracias pues ya yo creo que ya lo dijeron todo yo el único problema que no mencionaron ustedes es el 20 de segundo porque aunque la cámara esté sobre un tripié si estoy tomando algo que se mueve como una persona entonces el que esté en el tripié la cámara pues no no va a ayudar más si si ella se mueve el flash puede congelar el movimiento yo creo que eso fue lo que pasó como decía por eso no se ve borrosa si pero también hay que tomar en cuenta que el flash congela siempre y cuando la potencia del flash sea baja si tiraste a 1 a 1 la duración del flash es muy larga y si hubieras tirado por ejemplo a un 16 es muchísimo más corta entonces ese sí puede congelar hasta un colibrite y lo congelar ese es un problema y la luz sí está demasiado demasiado fuerte de este lado ok nos vemos a la que viene gracias por sus consejos ok la pregunta más chaval perdón este la foto fue tomada en plan holandés o la voltearon en edición no fue en plan holandés así se tomó sí de eso sí me acuerdo este tiene definitivamente por eso a mí me sorprende mi collar está como para abajo y si fuera en plan holandés qué raro que se movería y la cortina también bueno no entonces puede ser que no que la haya yo este te digo ya tiene 11 años esa toma entonces yo creo que sí en edición la giraron sí a lo mejor la giraron ok gracias por todo el promedio Enrique promedio de 3 3 bueno esta es mía entonces este alguien que tome mi lugar me requiere Humberto buenas noches ahí es tarde pero buenas noches hola buenas noches bueno esta foto es un atardecer bueno como ya vieron todos la tomé en casa de un amigo desde su balcón los parámetros fueron un milésimo de segundo a F8 y el ISO fue de 160 eso es todo lo que puedo decir de ella ok entonces todo el mundo a votar en el chat por favor alguien tiene su televisión por ahí prendida ok ok entonces vamos a votar nosotros 1 2 3 4 4 4 si quieres comienza Humberto con todo gusto está padre el atardecer es una buena foto los parámetros son correctos porque si no con esa velocidad no alcanzarías a la toma del sol primo pero le dejaste demasiadísimo cielo se me hace yo hubiera buscado un poquitito más a la derecha incluso para que el volcán se viera más completo aunque sé que le diste prioridad al sol pero como no tenemos montañas nosotros las vemos y nos encanta verlas y en cambio el sol si lo vemos todos los días entonces un poquito más a la derecha y obviamente recortarla hacerla un poco más panorámica a mi gusto por eso le puse 4 gracias ¿Otoño? a mí me encanta como el sol refleja en las en las nubes esa parte me encantó de la foto estoy de acuerdo con todo lo que dijo Humberto era lo que cosa que yo la razón es también que yo le le puse 4 a la foto yo hubiera dejado un poquito más el volcán a lo mejor no lo hubiera puesto a 73 a lo mejor hubiera dejado un 50 para que me saliera tanto el sol como el volcán en los tercios y no tan escondido el volcán pero me gusta me gusta el amanecer me gusta lo que lo que se logró muchas veces cuando estás tomando la foto directa el sol es muy difícil aquí ayudó que tenía un poco de nubes enfrente porque me imagino que no tiene filtro neutro o no tiene polarizador no lo tiene pues yo nada más decir que me gustan los colores que se complementan y que pues a lo mejor hay una línea que va desde el sol hasta el volcán y del volcán al sol nada más y estoy de acuerdo con lo que dijeron ustedes ok promedio 4.1 ok vámonos con la que viene muchas gracias Francisco Santillana buenas noches pues esta foto la tomé ya hace el tiempo y pues la tomé con un una distancia focal de 18 milímetros un diafragma 22 un ISO 100 y con una velocidad de 13 segundos sobre un tripié y bueno aquí es de larga exposición y se ven las líneas que vienen y que van a los laterales del puente de lo que está la parte de abajo ok ok entonces vamos a votar si quieren esta me salgo yo que voten Humberto Patti y tú Daniel ok 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 about that full hang of chapbook ok 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 Sí. A mí me gustó mucho la foto. Siento que es una foto de líneas, está llena de líneas. En el piso, en los barandales, la luz que dejan los coches con la larga exposición, las luces en forma de estrella y también las que están en el piso tienen ritmo, entonces llevan como una secuencia que me gusta. De hecho, se generaron esas sombras también en el piso en centro, en el centro de la foto, que también te llevan hacia el mismo lugar. Me gusta mucho. A lo mejor yo hubiera recortado un poco más del lado derecho para que la foto saliera de una de las líneas y me quitara ese pedacito de barandal que como que me sobra un poco del lado derecho, pero la considero muy buena foto. Primo, Humberto. Paco, muy padre la foto. La idea es magnífica de montar a tripié. Hiciste muy bien el tema de los settings. Al cerrar tu diafragma a 22, lograste que no hubiera ninguna luz excesiva en blancos, en highlights, lo cual le da un plus a tu foto. Yo sí le hubiera recortado un poco del lado derecho, sin duda. Incluso hasta comerme la primera lámpara que está del lado derecho. No me dice nada toda esa primera parte. Y te llevarían más fácil las líneas hacia donde tú quieres ir, que es la parte izquierda, o girar la primera un poquito más a la izquierda para lograr que se vieran más las luces de las avenidas. Aquí lo que estabas buscando tú era la raya de los que dejan los carros a la hora que están pasando. Este, más lo del puente. Entonces, quizá me hubiera olvidado la de la derecha y buscar más la del lado izquierdo. Ok, ¿alguien quiere opinar algo? Yo estoy de acuerdo con lo que dijeron Pati y Humberto. No tengo nada que agregar. Lo único que quiero decir es que las estrellas en las luces se lograron por el F22. Es correcto. Cuando uno tiene estrellas en las luces, tienes que bajar la apertura y eso es lo que te da la estrella en las luces, fue el F22. Así es. Que funciona también cuando tomas al sol. Correcto. Sí. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Daniel, Humberto y Toño. Muy bonito. Muy bonito. Promedio de cuatro. Gracias, Chava. Adriana. ¿No vi a Adriana? ¿Está? No, no la vimos. No creo que está. Ok. Entonces, la brincamos. Pática, macho. Tú sí estás, ya te vi. Sí. Les explico. Digo, no me acuerdo mucho porque ya también tiene un poco que la tomé. Pero me acuerdo que fue una mañana y salí a la calle a dejar a mis hijos y vi que había como neblina. Entonces, me lancé a la laguna corriendo especialmente a buscar la neblina sobre el agua. Y este, duró muy poquito tiempo, no sé, unos cinco minutos y sí logré tomar dos o tres fotos. Este, pues, nada más. Espero que les guste. Ok, vamos a votar. ¿Cómo quedamos ahorita? ¿Quién vota con nosotros, Toño? ¿Quieres que entre alguien más? No, es tú, Humberto y yo. Ok. Ok, si quieres votemos. ¿Listos? Una, dos, tres, cinco, cinco, cuatro. Incidente. A ver, primo, ¿por qué le pusiste cuatro? A ver. A ver, explícanos, explícanos. Más definición en el pajarito. Solo por eso. La foto está padrísima, los colores de los árboles están geniales, la neblina está muy bien lograda. Este, pero yo creo que todavía podías haberle sacado un poquito más de cubo a tu pajarito. O en edición, no sé cómo le editaste, Pati, pero sé que puedes más. Bueno, es que ya le edité hace unos años. Ya fue de hace rato, ya no es tan reciente. No, no es tan reciente. Este, está genial, la foto está genial, el reflejo del ave incluso, a pesar de la neblina, está padrísimo. Lo que más me llamó la atención y me encantó, este, fue el tema de los colores en los árboles de atrás. Supongo que era algún otoño por ahí. Muy buen ojo, qué padre que te paraste y hiciste la foto. Gracias. Yo creo que igual sale un poco borrosita por la neblina que estaba un poco fuerte, ¿no? Me imagino. Pudiera ser. Sí. Podías hablar un poco con la edición. Yo creo que ese problema viene por la neblina. O sea, la neblina que está entre la cámara y el ave. Si, si después en posproducción le quitamos la neblina al ave, se va a ver fake. Muy fake. Sí. Yo creo que está bien así. O sea, no, no, no había forma de tomar el ave nítida con, con toda la neblina que se ve ahí, ¿no? ¿La puedes acercar, Dani? Con la bruma. Pues ya está cerca. Yo no sé por qué ahora mandaron fotos tan pequeñas. Ve esto. Llegó chiquita la mía también. Sí, mira. Ya tenía todo el zoom. Y no, no era más tú, ¿eh? Hay varias así. Pues lo único que yo puedo, a mí me encantó la foto. Yo la conseguí una excelente foto. Lo único que yo hubiera hecho, hubiera tomado también agachándome. Para que la cabeza no quedara en la línea. A lo mejor la cabeza quedara arriba de la línea blanca. Y hubiera resaltado más. Creo que la línea un poquito corta, corta la cabeza de la ave. Pero a mí me encantó la foto. Yo la conseguí una excelente foto. Gracias. Muy buena. Muy bien, Pati. Felicidades. Muy bonita, Pati. Gracias, Chavita. ¿Promedio? 4.7. Ok. Vamos a la que sigue. Este es de Malle. Sí, es mía. Bueno, pues esa es en Costa Rica. Estábamos viendo unos, unos osos perezosos. Pero de repente empezaron a caminar unas, unas hormiguitas en unas hormiguitas en unas hojas. Y pues como no salían los osos perezosos, pues empecé a tomar fotos de estas hormiguitas. Y pues me salió esta. Es uno sobre 1250. Es uno sobre 1250. Es uno sobre 1250. F8 hizo 1600. ¿Es la hormiga bala? No sé. Mide como dos centímetros. Pues más o menos, sí. Es bastante grande. Sí, es una hormiga grande. Muy bonita. Ok, vamos a votar. ¿Cómo quedamos ahorita? Salgo yo, ¿no? Yo no he salido. Yo tampoco he salido. ¿Quieres salir, Pati? Sí. Me quedo yo. Ok, entonces Toño. ¿Quién más, Toño? Humberto y tú. ¿Nosotros tres? Tú, Humberto y yo. Va. Todo el mundo a votar en el chat, por favor. Ok. ¿Listos? Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. Volví a ser disidente. Disidente. A ver. Este tipo de hormigas normalmente comen, digo, las ves mucho en el piso y es difícil verlas en las hojas. Y me encantó que tenga la luz sobre de ella. No sé cómo le dio ese rayo de luz. Y que esté sobre, sobre esa hoja. Eso es algo que está genial. El plano y como está tomada está muy, muy padre. Quizá la hubiera corrido un poco más a la izquierda, Mayela, para, para ponerla en tercio. Pero me, me gustó mucho. Y el, y el backlight que trae, pues hace que se le vea la pelusa del, del animal. ¿La soñó o quieres que vaya yo? Como quiera yo, a mí me, me gustó a lo mejor, me gusta como hasta la sombra de atrás, esa sombra te lleva hacia la hormiga. La luz está genial. La luz está genial y por eso se ve la textura atrás de la hormiga. Yo a lo mejor hubiera bajado un poquito las luces altas de enfrente. Aunque no sean luces altas, pero yo hubiera bajado un poquito las luces blancas enfrente de la hormiga. Para que no me distrajera tanto esa luz fuerte adelante. Y a lo mejor, sí, como dice Humberto, lo hubiera puesto un poquito más en el tercio y a lo mejor lo hubiera bajado un poquito. Para, porque la parte de abajo de la hoja no me dice casi nada, pero en la parte de arriba sí me gusta mucho ese bokeh, como quedó. Ok, sí, yo le di cuatro. Me parece una muy buena foto. Lo que ustedes ya mencionaron, el backlight que tiene, la iluminación está perfecta. Pero a mí sí me hubiera gustado ver la hormiga más de cerca. No la, pues no sé si esto se puede considerar un macro. Porque yo veo al sujeto muy lejos, ¿no? Por esa razón. Los parámetros, ¿no los puedes poner, Dani? No los tengo. Ah, perdón. No llegan, mira. No, ya. Este, no, era con un... F8, F8, 1600 de velocidad, 1600 de ISO, como le gusta a Humberto. Uno sobre 1,250 y 70 milímetros. Gracias. Sí, pero no, no era un, este, no era un lete macro. No. No, está como un acercamiento. Es acercamiento, no es un macro. Sí. Porque cuando estábamos esperando a los osos, a los perezosos, pues esta nada más fue casi como que de relleno. Entonces las empecé a ver y dije, bueno, pues mientras que sale el perezoso, tomo esta. Muy padre, muy bonita. Enrique, el promedio. Promedio, 4.6. A mí me gustó, Mayer. Gracias, Pati. Ahí está hermoso. Este es de Juan Antonio. ¿Está por ahí? Sí. Sí. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Así es, pues quiero comentarse esta, esta fotografía. Esta fotografía la tomé dos años ese, cuando tuve la fortuna de acompañar aquí a, a los integrantes del pueblo vicarica, en una de sus peregrinaciones, rumbo a un sitio sagrado que se llama Tatei Jaramara, que se encuentra en la playa de San Blas, en Nayarit. Este, y nos detuvimos a medio camino en una laguna que para ellos es sagrada. Se entregaron algunas ofrendas ahí. Y en ese instante, pues la verdad es mágico estar en ese momento, la naturaleza, pues a verla en toda su inmensidad. Y decidí tomar esta foto que es, pues ellos por sus trajes son muy coloridos, muy bonitos, y contratan demasiado con, con toda la naturaleza extraordinaria. Ok. Todo el mundo a votar en esta foto, por favor. ¿Cómo quedamos acá, este, Toño? Si quieres yo me salgo a este y tú te salgas a la próxima. Ok. Ok. Ok, si quieren ya pueden votar. ¿Listos? Lista. Una, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. ¿Quieres ir para ti? En esta foto me gustaron mucho como los planos, las divisiones que se ven en la foto. Este, me gusta cómo empiezas a ver primero la piedra, luego te lleva a esa persona, y luego, como él está viendo hacia adentro de la foto, te lleva a ver y recorrer todo lo que está, lo que está observando él, ¿no? Me gusta mucho también el reflejo que se ve en el agua, los colores también están muy padres. Lo único que a lo mejor yo le haría a esta foto es que la línea de arriba como que sí siento que no me dice mucho porque no veo un poco más de lo que hay, entonces a lo mejor yo hubiera recortado ahí en donde está esa línea. Pero yo la considero una muy buena foto. Ok. Primo. Es prácticamente el mismo comentario, yo si hubiera recortado o bajado un poquito más, Juan, que no sé si se podía porque veo que estás en una roca y estás en la parte alta de la roca. Supongo que estás tomando de arriba. Y no había una forma de colártela ahí más lateral al pelado, hubiera estado genial. No, pero tienes un 18-55, yo lo hubiera abierto más. El lente, haberlo abierto un poco más para que tuvieras ese encuadre más abierto. Sí, yo creo que igual ya analizándolo, pues creo que igual hubiera sido mejor la fotografía en vez de vertical, horizontal. O vertical con más abierto, en vez de 45, un 20 y te hubiera dado más perspectiva. El concepto está padrísimo, la parte conceptual de la foto está muy padre, el poder hacer que te lleve la mirada de tu sujeto a ver el resto de la foto está padre. Eso precisamente es lo que iba yo a comentar. Yo le puse cuatro porque no puedo ver la cara del individuo que está ahí. Yo supongo que está viendo hacia el fondo, pero si yo tuviera más visión de la cara de él, no tendría yo la menor duda de a dónde está mirando. Y entonces su mirada sí me metería dentro de la foto. Aquí él puede estar viendo para abajo o estar, no sé, cualquier otra cosa menos viendo hacia el fondo. Por esa razón yo le di cuatro. A mí no me molesta la raya que está al fondo, porque así es el paisaje. Pero no puedo ver, no sé, parte de su cara o su nariz hacia dónde está apuntando. Por esa razón yo le di cuatro, pero me parece una estupenda foto. Técnicamente muy bien tomada. ¿Algo más? Muchas gracias. No hay ninguna mano. No, no hay mano. ¿Nadie? No, promedio, Enrique. 4.4. Han salido muy bien calificados todos. Este es de Humberto. Dale. Sópale, Perico. Ahora me salgo yo, ¿verdad, Toño? Sí. No, no se vale que tú digas de tu foto. Esta es una modelo inglesa que vino a visitarnos a Yucatán. Nos fuimos a una hacienda abandonada donde los árboles han crecido encima de las haciendas y entonces están todas las raíces cubriendo los muros con mucha textura. Y entonces la quise integrar ahí al muro y hacer parte de las figuras que fueron una línea más y una línea adosada con un cuerpo humano. Espero que les guste. Está tomada con un lente de 50 milímetros 1.2 de Canon y un 200 con un F1.6 y un ISO 400. Ok, vamos a votar. Me encontraste el lugar exacto. Gracias, Pati. Ok, todo el mundo votar en el chat, por favor. Ok, si quiere ya votamos. ¿Listos? Todos somos Pati, tú y yo, ¿verdad? Sí. Una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco. A ver, vamos a ver. Vas, Pati. A mí se me hace una foto artística muy creativa, me gusta mucho. Siento que el blanco y negro se justifica muy bien porque hace que la modelo se fusione con el árbol y con todo lo que está a su alrededor. Ella está en el tercio, entonces está muy bien ubicada. Siento que hay texturas, como dice Humberto, y los contrastes del blanco y negro. También ella es la parte como más clara de la foto, entonces tu mirada va primero a ella. Me gustó la viñeta que le puso, que lo enmarca muy bien. A mí se me hace una excelente foto. Gracias, Patita. Ok. La razón por la que yo le di cuatro y no cinco es que, bueno, no lo puedo considerar tanto un retrato porque está, la foto se me hace a mí como confusa. Tal vez si hubiera separado a la modelo un poco más del árbol o oscurecido más el árbol y darle más importancia a ella, en mi opinión hubiera sido una mejor foto. Digo, está muy buena la foto, pero a mí se me hace como confusa. ¿Antonio? No, yo, yo, a lo mejor yo estoy un poco en desacuerdo. Yo, yo, me encanta así la foto como está, como que la modelo es parte del árbol. Así que creo que eso es lo que se quería lograr. Es decir, no tanto poner la atención a la modelo, sino el aspecto de cómo la modelo puede ser parte del árbol y eso me encantó. Yo, la única razón, yo estaba entre un cuatro y un cinco, la única razón que yo le puse un cuatro fue porque la viñeta no está pareja. Entonces, como que se me hace un poco raro, a la izquierda tenemos casi una línea negra completa, a la derecha no. Abajo tenemos casi una línea completa negra, arriba no. Es decir, que yo hubiera puesto la viñeta un poco más pareja para, para, y es lo único que yo le hubiera cambiado a esa foto. Es la famosa viñeta del lente, que no es, no es la viñeta. Ah, el lente. Ok. Esta foto, al final la editamos y le damos otra viñeta, una viñeta más localizada. Ajá. No, porque aquí las viñetas son para llevar, así como está esta, es para llevar la atención hacia el centro. Sí. Pero la modelo no está en el centro. Pero te abre hacia arriba también la viñeta, eso es lo que me ha pasado a mí. Así como que. Ok. Promedio, Enrique. Promedio de cinco. Ok, promedio de cinco, si hay un cuatro. Hay dos cuatros. No hay un cuatro. Ok, vamos. Ok. Perdón, Toño, yo vi puro cinco. Es que era cuatro. Me gana la vista. No, y los que votan no aparece para el cálculo, creo, ¿no? No, todos. No, pero en el chat hay un cuatro. Sí. Perdón. No todos están votando, ¿eh? No todos están votando, pero sí. Ok. Esta es de Pati. Pati, Marín. Pati. Sí. Esta foto la tomé un día en el jardín, que vi las semillas de la hoja elegante. Y la quise tomar sola, porque había una con hojas, pero me gustó más sola, para que luciera. Y le puse atrás la, no me acuerdo cómo se llama, ¿este borroso? Invoqué. Ajá, invoqué. Ajá. Y no sé si están bien los parámetros, pero pues a mí me quedó. Ahí me quedó. No sé. ¿La tomaste esa mano? Sí. No, Pati tiene un pulso. Yo la he visto. Yo la he visto tomar fotos con esas velocidades y no se le mueven. Un octavo, un cuarto, está impresionante. Sí, es impresionante, Pati, Marín. Es impresionante el pulso que tiene Pati, de veras. Ya quiero tenerlo, sí. Es que a veces me sale y a veces me tiembla. No, está perfecta. Pero no, andaba yo en el jardín y aquí no se iba yo por el tripié, no, ahí la tomé. Ok, vamos a votar. ¿Cómo quedamos? Ahora salgo yo, ¿no, Toño? Ok. Todo el mundo vota derecha, por favor. Ok, votemos. Una, dos, tres. Tres, tres, cuatro. Comienzas, Pati, tú la que tienes es diferente. Ok. Este, bueno, a mí me gustó, me gustó su foto. Creo que la intención fue muy buena y me gusta como los colores, el verde con el carmín que se complementan. Me gustó su bokeh, me imagino que estaba lejos sus plantas de atrás. Veo las frutitas estas nítidas y con textura a pesar de su velocidad. Pero yo a esta foto, a lo mejor le veo así detallitos que pudo ser una muy buena foto, pero a lo mejor le faltó un poco de contraste, siento. Esa rayita blanca que tiene arriba a la derecha también se la hubiera recortado, siento la luz un poco fuerte del lado derecho también. Este, y en edición, me imagino, Pati, que le borraste una ramita o algo arriba que se ve. No, no sé, no hice ninguna edición. Ah, pues se ve como borrosito arriba, no sé, una manchita negra. Pero, pero en general se me hace una buena foto. Gracias, Pati. A mí me sorprende, Pati, tu pulso, es espectacular. Y es muy arriesgado. Un octavo de segundo, para una cosa fija, este, con un ISO 200, lo que te generó es que hay mucha más luz que la que requerías. Si bajas el ISO a 100 y subes tu velocidad, seguramente el contraste se da, se da mucho más natural. Y la otra era, si no haces postproducción, si no lo metes a Photoshop, haberte corrido tantitito a la derecha para que no se viera a hacer raya blanca que te comenta Pati. Ajá, sí. Que efectivamente es una línea que te distrae completamente de la foto. Ajá. Sin embargo, el tema de tu pulso, me quito el sombrero, es espectacular. No, de veras. Gracias. Pati tiene un pulso fácil, mecha. Súper firme, ¿no? Creo que no lo usé. Cañón. Sí, no, yo hubiera tomado esta foto a un octavo y hubiera habido una mancha roja en el medio. Sí. ¿La ves? ¿La ves, Antonio? A mí me, la que hacía una buena foto, yo, yo sí le hubiera bajado el F, en vez de F9, yo lo hubiera puesto a lo mejor más bajo, a lo mejor lo hubiera llevado hasta un F5.6, que es lo que te da el lente. Ajá. Sí, te hubiera dado un bokeh, creo que más, más bonito. Ajá, ok. No, hubiera estado más parejo, en vez de tenerlo blanco y lo, se hubiera perdido un poquito más el blanco y el verde. Así que, ok, el bokeh te hubiera dado más, más bonito bokeh. Ok. Y, y también te hubiera dado la oportunidad de subir la velocidad, en el momento que lo pongas un F5.6. O sea, me aconsejan que haya bajado el ISO, que haya bajado el F, y que haya, y la velocidad la haya subido. La velocidad. Ok, gracias. Es demasiado riesgo un octavo. Y con, y con bajándole la apertura a 5.6, aún así te hubiera quedado nítida. Ok. Es decir, tienes un 55 milímetro. Es decir, que te hubiera quedado nítida, o tienes suficiente profundidad de campo para, para que todo tuviera sido nítida. Ok, para la próxima. Gracias. Y si va a estar más oscuro en el fondo, Pati, y más contraste, más color, mejor color, no tan, no tan blancoso. Ajá. Con menos luz a, a la derecha. Si hubiera tenido menos luz, y no hubiera visto esos, la luz esa blanca no hubiera sobresolido tanto. Si hubiera perdido más, más parecido. Más oscurito, hubiera quedado. Yo le subí en edición un poco el contraste, y queda mucho mejor. Igual. Y si, claro, podemos ver al final. Esto lo vemos al final, porque sí tiene luces altas. Ok, gracias. Lo vemos, lo vemos al final. Promedio 3.6. Ok. Bueno, vamos a la que viene. Esto es de Arturo. Se acaba de salir, se acaba de salir Arturo. Se acaba de salir. Se acaba de salir. Bueno, entonces, la brincamos. José Ángel. Yo conozco a esa modelo. Se nos hace conocida. Guapísima modelo, simplemente. Gracias, Charly. Pues, este, es otra de las fotos que tomamos ese día en la laguna. Este, los parámetros, creo que no los tengo ahorita acá, pero sí, los mandé. A ver si aparecen. ¿Tú los tienes, Toño? O sea, los parámetros son F4.5, ISO 400, 1 sobre 80, 120 milímetros. Y, pues, este, es una más de la colección de ese día. Este, espero les guste. Sobre todo a Patti. Bueno, yo puedo decir, yo creo que a mí me van a sacar de la votación. Para que no renuncie la modelo. Ok. Ok, si quiere votar, Daniel y yo. Ok, vamos. Bueno, ahorita que acaban de votar, ¿no? Sí, a votar en este, a favor. Ok. Y veo que acaba de regresar Arturo. Entonces, si quiere, votamos en este y regresamos a la de Arturo. Ok. Ok, vamos. Ya vamos a votar. Ahora, una, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. José Ángel, qué bueno que te aventaste ya los retratos. Lo estás haciendo muy bien. El tema de la edición del ojo izquierdo, del lado derecho para nosotros. Quedó un poco oscuro tu ojo. Creo que lo podías haber mejorado un poquito. Y luego tienes como un halo blanco al de alrededor. No sé qué hiciste por ahí en la edición alrededor del sombrero y de su carita. Tienes, ya sé que ella tiene un halo blanco. Con la niña santa, pero, pero en la foto no se puede ver que está. Es la oreola de Pati. Es la oreola. El aura. Y aquí se ve un poco, un pedazo de las alas, mira. Ay, qué lindos. Sí, la verdad que sí. En la edición hay que tener más, más cuidado y ser más finos para eso. Pero está muy bonita tu foto. José Ángel, te felicito. Ok. Gracias, Humberto. Ok. A mí también me parece una muy buena foto. Y sí, siempre que hacemos retrato, la atención debe estar en los ojos. Yo veo natural que este ojo esté más oscuro porque la luz viene de este lado y el puente de la nariz tapa la luz que le pegaría a este ojo. Pero si nos metimos a postproducción, entonces hubiera sido bueno aclarar esta zona que estoy marcando para realzar más los ojos. Claro, guardando la proporción de luz que tienen ahorita, porque esta es la luz que les estaba pegando. Pero es muy buen retrato. Sí, yo lo que puedo añadir en esta es, me gusta, me gusta el retrato, me gusta la diagonal que tiene, donde ella sale de la izquierda, del lado derecho de nosotros, hacia su cara. Ahora, me gusta la posición de los brazos que también nos lleva su cara. Me gusta el sombrero, te marca la cara. Así que tiene muchísimas cosas positivas en ese aspecto. Estoy de acuerdo con lo que mencionaron sobre la postproducción. Yo lo que a lo mejor hubiera hecho aquí es, un pequeño rebotador, le hubiera metido un poquito de luz arriba a sus ojos, porque el sombrero, cuando usas sombreros, necesitas tener un rebotador, porque la luz normalmente viene de arriba y te va a oscurecer los ojos. Entonces, con un pequeño rebotador, le metes un poquito de luz ahí adentro. Gracias, Julio. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Promedios? Cuatro. Bien. Bien, José Ángel, vámonos a la otra. Si quieres, regrésate Arturo, porque está aquí el anterior. Entonces, ya. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, espérame, no, ojalá esto. Ahí está. Arturo, ¿nos cuentas? Bueno, esta foto la tomé en casa de mi madre estos días, hace como un mes y medio, yo creo, dos meses, practicando con un lente macro que tengo, que me cuesta trabajo. Estaba yo buscando otras cosas cuando me encontré ese pequeño caracolillo, tratando de defenderse de una urraca. Me llamó la atención y empecé a tomarlo, porque me gustó la textura como contrastaba con la hoja, las dos. Entonces, intenté que saliera la textura del caracol y de la hoja en la cual está posándose. Lo más detallado que pude hacerlo. Es un macro de 150 milímetros. ¿Un macro de cuánto? 150 milímetros. Ok. ¿De qué marca? Sigma. Y la cámara es Canon. No, la cámara es Nikon, perdón. Nikon. Sí, yo sabía que tirabas Nikon, pero yo no sabía que Nikon, yo no conocí un 150 de macro, pero te pregunté, ¿qué marca? Sigma. Sigma. Ok, entonces en esta va a votar Humberto, Patti y Daniel. Y el resto nosotros votamos en el chat. Ok, si quieren ya pueden votar. Ok. Vamos, una, dos, tres. Tres, cuatro, cuatro. ¿Qué vas, Daniel? Empiezo yo. Ok, a mí me parece una muy buena foto, bien pensada, está bien hecha. La razón por la que yo le di tres es que mi atención no va al caracolito, viene a las flores que son las más claras, las más grandes, o sea, son por tamaño, las flores son el sujeto, por luz las flores son el sujeto, pero están borrosas. Entonces no puede ser el sujeto. Entonces me voy a la parte de abajo donde está el caracol, pero es el más pequeño y está muy oscuro en comparación con las flores. El sujeto es el que tiene que tener la atención y tiene que tener la mayor cantidad de luz. Está nítido, porque aquí se enfocó, pero las flores compiten muy fuerte con él. Por esa razón yo le di tres. ¿Quién va? ¿Pati? ¿Humberto? Arturo, en el tema de animalitos, siempre tratamos de enfocarnos muchísimo a que esté como el sujeto principal, el prepoderante, ¿no? No puede haber nada que le compita. Y yo creo que yo si hubiese o hecho un recorte o aclarado más la hoja sobre la que está el caracol, está padre que hayas logrado con un 150 de macro esa nitidez y la textura de la hoja, pero darle más luz a eso y oscurecerlo de atrás. Es similar a lo que te acabo de comentar ahorita, Daniel, pero en general lograr un macro así de mano para este tipo de locuras está padrísimo. Es un buen ejercicio, hay que seguirlo. ¿Pati? Yo estoy de acuerdo con lo que ellos dijeron, iba a decir lo mismo, y sí, recomendarle que a lo mejor hacer un recorte como para que el caracol luciera más, oscurecer las flores y darle un poco de luz al caracol para que luzca más. Pero nada más. Si quieres, eso lo vemos al final. Sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Promedio cuatro. Ok. Ok. A ver, espérenme. Enrique Porter. Cuando fue el tema de foto, de foto abstracta, pues tomé esta, no tiene mucho tiempo. Son unas piezas de dominó, paradas, y eso fue lo que me salió. Y ahí están los parámetros. ¿Y qué es el lado derecho, la luz, y qué es el lado izquierdo? Es edición. Diferentes colores. O sea, todo está sobre una mesa y del lado derecho le cambiaste la textura y el color. Sí, así es. Es una barra y está editado en los dos lados así. Sí. Ok. ¿Y un tercio de segundo, Enrique? Pues ahí están los parámetros. No sé por qué, pero bueno. Sí. No usaste tripie, ¿verdad? No, no lo sé. Un tercio de segundo. Es impresionante. Ok. ¿Quién va, Toño? Si quiere yo me salgo, voten ustedes tres. Ok. Me avisa, ¿no? Cuando. Me avisa a todo el mundo a votar en el chat, por favor. Ok. Ok, si quieren ya pueden votar. Ok. ¿Listos? Listos. Una, dos, tres. Tres, tres, cuatro. Voy yo, ¿verdad? Bueno, Enrique, yo te di cuatro, a pesar de que está movida, porque se ve, como que no veo bien en dónde está el enfoque, que es muy importante. Pero le di más valor como a tu creatividad, a que se me hace una foto muy artística, como que la pensaste bien. Me gusta que de un lado sea claro, que del otro sea oscuro, que esa línea te lleve a meterte en la foto. Sí me hubiera gustado que a lo mejor en la edición no oscurecieras tanto, el lado izquierdo de la foto, que se hubiera visto un poco más de textura de la mesa, aunque fuera oscuro, pero que se lograra ver un poco de textura. Pero bueno, a mí me gusta, te felicito porque siento que echas a volar tu imaginación y eso está padre. Gracias. Ok. Ok. ¿Quieres Humberto o voy yo? Dale, dale, Dani. Ok. Yo igual que Paty, me gusta mucho la idea que tuviste, la creatividad que tuviste. Una de las razones por la que le di tres es el tercio de segundo. A mano está cañón. Vayan, nadie tiene el pulso de Paty, de Paty Marín. Sí, está cañón. Sí, y luego las sombras que están del lado izquierdo están demasiado fuertes. No tenemos nada de detalle en esa zona. Incluso las fichas se llegan a fundir aquí en estas partes con el negro del lado izquierdo. Y no sé qué sea esto negro que está aquí, pero si es sombra, entonces las sombras están mal colocadas. No sé qué sea, a lo mejor es parte de la mesa. No me acuerdo. Entonces, ok. Entonces, esa razón, esa es una de las razones. O sea, como que las sombras que están acá, mira, estas, no coincide con que esto esté negro. Ok. El negro tal vez debió haber estado de este lado y no de este. No sé la verdad cómo venía la luz, pero esto, esto como que confunde. Tenía muy poca luz. Ajá. Nada más dirigí una pequeña luz, pero apenas y llegaba a lo que eran las fichas. ¿Pero de qué lado la pusiste? ¿Cómo? No me acuerdo. Creo que era del lado, venía, bueno, estaba en el techo, pero alcanzaba como a rebotar un poquito. No llegaba directamente. Lo que nos llama la atención ahí, Enrique, es ese raya negra que está del lado rojo. Sí. Y la de arriba, como que son falta de edición. Si ya editaste, habría que llevarla precisamente al borde de las fichas para darle ese fuego. Pero la parte creativa está simpática de que estés buscando jugar con eso, eso nos encanta. Pero la parte de la edición fina creo que todavía hay que trabajarla un poco más. Y sí, la parte negra del lado izquierdo es una masa, una masa negra que te pierdes. Si tuviera algo de textura te daba algo más, oscureciera un poco menos para que no perdieras las fichas. Las fichas las perdiste completamente del lado izquierdo, sobre todo. Sí, se funden. Están fundidas. Ok, vamos a la que sigue. ¿Promedio? En promedio. ¿Cuánto? 4.1. 4.1. Yo en postproducción, al final quiero hacer una cosa de esta foto y creo que va a quedar interesante. Gracias. Next. No tomes en un tercio de segundo a Marín, Enrique. Nada más Pati y Marín puede hacer con nadie más. Exacto. Esta foto es de Ana. A ver, Ana, cuéntanos. Bueno, esta foto, sí, gracias Dani. Esta foto está tomada en el centro, en el barrio del artista. Me llamó mucho la atención la construcción de así vieja, de esta vecindad y también el claro oscuro. Entonces, eso fue lo que, lo que quise tomar. Lo dejo a su consideración. ¿Qué es lo que está, qué es lo que está al fondo antes de la escalera? Ah, son plantas y cosas que estaban ahí, me parece, como macetas. ¿A la izquierda? No, me parece como una máquina. ¿Acá? Sí, ¿qué es eso? Era como una máquina, creo. Era como una máquina. Ok. Si quieres, ahora salgo yo, ¿no? ¿O no? ¿Tú dime? No sé. Ok, si quieres salte tú, Pati, votamos nosotros tres. ¿Listos? Espero a todo el mundo votar en el chat, por favor. Ah. Ok. ¿Cuánta gente de votar? Están votando pocos. Están votando muy pocos, eh. Vamos a votar. ¿Quién no voto de que pague los tacos? Buena idea. De acuerdo. Ok. Pues nada, votemos nosotros. 1, 2, 3, 4, 3, 3. Ok. Lo voy a poner. Bueno, la razón por la razón por la razón por la que yo le di 4 y no 5 es porque creo que falta una persona en la foto, tal vez en la escalera o caminando o entrando o saliendo. Me gusta la técnica que usó Ana, porque si ustedes se fijan, la exposición se tomó en spot, o sea que la tomó aquí en la parte iluminada para darle preferencia a lo que sería el sujeto y lograr el claro oscuro que tiene la foto. Si hubiera habido aquí una persona, yo a esta foto sí le doy 5 por la técnica que tiene. Me parece una muy buena foto. ¿A quién va? Si quieres voy yo. A mí me gusta la foto, la considero una buena foto. A mí se me hace un poco caída hacia la izquierda. Eso como que me distrajo un poco y después no me llama tanto la atención los dos muros que tengo, tanto a la derecha a la izquierda. Yo a lo mejor lo hubiera tomado vertical. Parece que lo que le queremos dar importancia es a la escalera que está enmarcada por la puerta oscura, por la oscuridad de la puerta. Entonces yo a lo mejor hubiera tomado vertical para darle más énfasis a eso y quitarle un poquito más énfasis a la piedra que tenemos de la pared de la casa, que no me llama tanto la atención. Si queremos dejar la piedra para indicar a lo mejor periodo o de construcción, etcétera, yo le hubiera dejado menos piedra, pero aquí como está es casi una tercera parte, las dos orillas que tenemos. Y creo que lo más interesante en mi punto de vista es el centro, como se ve la escalera y todo a través de la foto. Y por eso yo lo hubiera tomado vertical. ¿Me importó? ¿No está muerto? Sí, sí estoy. La foto parece muy buena foto. Está bien logrado el tema de los parámetros. Al tomarla en 1.800, al haber tomado la medición de la luz en la parte de atrás, de nuevo, haberla enderezado, haber logrado oscurecer un poco más todavía la parte oscura y reflejar un poco más la luz de la luz de la luz en la parte de atrás, se me hace una foto buena en general, por eso la calificé de sí. Ok, a mí se me faltó agregar algo. Estos muros que están afuera, bueno, ya sería cuestión de gustos ponerlos o no ponerlos, pero lo que a mí me llama la atención es que estos muros están bien expuestos, estos que están atrás están bien expuestos, la escalera está bien expuesta, o sea, esta foto técnicamente está muy bien tomada. No está quemada ninguna de las partes y en los más oscuros tengo, por ejemplo, esta parte de aquí que tiene más detalle. Técnicamente a mí me parece una muy buena foto. Eso se me había pasado. ¿Alguien más? No, no hay ninguna manita, hoy no tenemos manitas. Hoy todos estamos sin manos. Sí, ¿verdad? El promedio, Enrique. Mimí, ya vi que están las manos, Mimí. ¿Cuánto? 3.7. 3.7. Muchas gracias. Mimí, Lipac, ¿ya viste dónde están las manitas? Ya, gracias. Dulce, ¿está dulce por ahí? No la vi. Ok, nos pasamos. Mimí. Este es de Mimí. ¿Nos cuentas, Mimí? Sí. ¿Estoy prendida? Dicho así, ¿verdad? Es un proyecto en el que estoy trabajando junto con otra fotógrafa amiga de puras mujeres doctoras. Y la idea es que son neurocirujanas y son muy anestesistas y son mujeres muy hábiles en su mundo laboral. Muchos logros, sin embargo, como buenas mujeres inseguras de nuestro cuerpo. Entonces, toda la teoría es cómo fotografiamos estas mujeres exitosas en su profesión, inseguras de sí mismas por cómo se ven. Entonces, es el trabajo que estamos haciendo. Y esta es una de ellas, esta es una de estas doctoras que vienen por sí solas como modelos y ellas traen lo que se van a poner y todo. Y trabajamos con ellas para que se dejen fotografiar en esta parte como de boudoir, ¿no? Lo puse así y me gusta a mí en lo personal esta fotografía porque la veo diferente a la típica, ¿no? Me gusta el espacio negativo y por eso la presento. Ok. Vamos a votar. Todo el mundo vota en el chat, por favor. Me salgo yo en esta. Ok. Ya sabe lo que opino. Prudente, prudente mi primo. Las amistades pueden acabar. Ok. Todo el mundo va a seguir votando. Ok. Pues yo creo que ahí estamos. Ya. No estamos votando todos, pero ahí estamos. Entonces somos Pati tú y yo, ¿verdad, Toño? Correcto. Pues tú me dices. Yo, vamos, votemos. Órale. Una, dos, tres. Tres, tres. No veo a Pati. No está. Ah, se le cayó el internet. Entonces, ¿qué? Me quería poner dos. No, te estoy poniendo un tres también. Y así lo puse en el chat. Ok. Ok. Entonces, ¿cómo quedamos? Tres, tres, tres. Todos, tres. Ok. Si quieres, empieza tú, Daniel. Ok. A mí me parece, el proyecto, como lo comentaste ahorita, me parece un proyecto muy interesante. Me gusta de la foto, como dices, el espacio negativo que tiene. Este, no me gusta de la foto que las piernas están borrosas. Enboqué esta foto, en mi opinión, yo debería ser capaz de poder ver toda la persona para que me contara bien la historia y no esta parte que parece como manchada, la parte esta donde están las piernas. Y no puedo ver la nitidez porque esta foto ve de qué tamaño llegó. Wow. O sea, lo que estamos viendo aquí es el zoom, pero al 278%, o sea, está cañón. Entonces, esa es una de las razones. No puedo ver nitidez, pues no puedo, este, darle más, ¿no? Pero la idea del proyecto está, me parece buenísima. Sí, yo que le puedo añadir, me encanta el espacio negativo, lo mismo. Esa foto llegó súper, súper pequeña y no se podía ver exactamente dónde estaba el enfoque. Me gusta, es decir, creo que esta doctora cuando ve su foto, creo que sí debe darse cuenta que es sexy. Entonces, creo que eso, se está logrando lo que quieres lograr con tu proyecto. En ese aspecto, creo que estás trabajando muy bien en el proyecto. Me gusta hasta la misma línea esa blanca, como que la enmarca con la línea, con el poste de abajo. Es decir, está interesante la foto, pero sí, yo me hubiera gustado un poquito más definición y un poquito más en su cara. Normalmente, vamos hacia la cara, aquí nos lleva, si hubiéramos tenido un poquito más de definición en las piernas, nos hubiera hecho recorrer todo su cuerpo, por la manera en que están las piernas. Y creo que eso le hubiera dado todavía más énfasis a lo que quería lograr. Aquí parece que no había luz, tienes 12.800 de ISO y el F-25. Sí, está ahí en un teatro oscuro. Sí, no había nada de luz. No, cero. Humberto, perdón, te interrumpí. No, cuidado, yo les quería comentar nada más, son un par de amigas mías, Mimi y Marta Sofía, retratando doctoras de un hospital. Son solo doctoras y todas, como decía Mimi, muy exitosas, señoras o señoritas que de alguna manera han dedicado su vida a la salud, cosa que se me hace de quitarse el sombrero y de invitarlas a hacer una sesión bauduana que también, que ellas de repente les digan, ven a destaparte lo que nunca en su vida habían hecho. Se me hace genial el concepto. Esta foto en especial, le había dicho Mimi, tienes muchas mejores, porque le he visto el trabajo. Es también lo que no me gusta es precisamente la falta de foco en los pies. Yo creo que nos hubiéramos alejado un poquito más y se hubiese logrado una mejor toma. No me molesta el espacio negativo, no me molesta la línea blanca. Y si usar el ISO 1800, pues es arriesgadísimo con un 160, podía haberse bajado quizá un ochentavo y no tener las partes más blancas y quemadonas que tiene esta foto. Sin embargo, el concepto de lo que están haciendo es extraordinario y lo que van a terminar presentándonos algún día, espero que sea fuera de serie. Gracias. ¿Alguien más? Entonces tendría yo que bajar la velocidad, no subir, no el ISO, subirme a un 5. Al bajar tu velocidad. Con la apertura. Al bajar tu velocidad va a bajar tu ISO solito. Ok. También, otro tip, si tú tiras con más milímetros, digo con menos milímetros en vez de 55, a lo mejor 35, reduces el bokeh, reduces la parte borrosa. Correcto. Aunque después a lo mejor tengas que recortar en postproducción. Pero si tiras así, a menos milímetros bajas la velocidad, vas a tener mejor enfoque en las piernas y no un ISO tan alto. O ponerle un poquito de luz. Así. También. Ok. ¿Qué quieres decir, Chavita? Pues yo quería felicitarte, Mimi, tanto por la foto como por el proyecto que estás haciendo. Para que tú convenzas a una profesional para que se deje hacer una foto de Boudou, es muy difícil, porque ellas no son modelos como las que contratamos nosotros. Son gentes diferentes. No saben posar, en fin. Y son muy tímidas. Y mira, esta doctora está guapísima. La verdad, tiene una cara muy bonita. Te sorprenderás de que no son tan tímidas como parece. Pues no, se ven muy bien. Hay un trabajo de Marta y mío para precisamente trabajar con ellas. Para comentarlas. No, pues oye, es que está guapísima. Llevamos 35 doctoras. Llevamos 35 doctoras ya. ¿De veras? Qué bárbaro. Sí. Es un hospital o es un qué. Para que haya tantas bellezas y son todas así. Del Mancera. ¿Eh? Del Mancera. De todo tipo. De todo tipo. La verdad es que está extraordinario el trabajo que están haciendo. No, no. Felicidades por el trabajo, por la toma y que se hayan arriesgado y atrevido ellas a hacerlo. Más respeto también para ellas. Ok. Felicidades por el trabajo, Mimi. Felicidades. Gracias. ¿Promedio, Enrique? 3.87. 3.87. Ok. Estas fotos. Estacó el internet, ¿eh? Ah, qué bueno que ya regresaste. Esta foto es de Toño. Si me extrañaron. Pues, esta foto estaba yo, había puesto mi lente macro, estaba en un campo viendo qué podía conseguir, jugando y jugando y vi a estos dos bichitos. No estoy seguro ni qué tipo de bichitos son, pero se me hizo muy interesante. No sé si es la mamá cargando al hijo o si están haciendo otras cosas. Pero se me hizo muy interesante. Entonces, me acerqué lo más que podía con mi lente macro. Le puse F13 para tratar de agarrar lo más que podía en enfoque, pero es difícil porque están, estos bichitos son pequeñitos. Y nada, lo traté de encuadrar de alguna manera que se viera interesante la foto. ¿Agrego algo, Toño? Sí. Estos son unos escarabajos. Escarabajos. Escarabajos, en nombre común, les dicen frailecillos, aquí en la zona. Son muy destructores, son masticadores, por eso se ve la hoja así masticada. Y están reproduciéndose. De arriba es el macho, lo de abajo es la hembra. Siempre es más grande la hembra. Yo pensé que era al revés. Yo pensé que era un acto de solidaridad. También. Yo iba cargando a la esposa, dije, ay, qué lindo. Qué increíble que de la foto tan chiquita y tan ampliada, se logre que se vea el enfoque tan perfecto, ¿no? Aunque es macro. Bueno, ahí está el 100% ahorita. Ah, porque hace ratito la puso Daniel y se veía bien pequeñita, por eso era mi pregunta también. Iba a hacerlo. Ok, vamos a votar. No sé si están votando todos. Siempre se van a votar en el chat. Sí, están votando, son. Ok, si quieren voten. A ver, espérame, espérame, espérame. No, espérame, espérame, no sé qué hice, espérame. ¿Listos? No, 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 ya, ya se ve la foto. Ya, es que vamos a votar. Que te cante, que te cante Humberto su canción. Despacito. Despacito, despacito. Una, dos, tres. Cinco, cinco, cinco. A ver, Pati. Ok. Las damos primero. La vemos. Bueno, pues yo sí pensé que era un acto de solidaridad, realmente. Dije, qué lindo que cargó a su esposa. Me gustó mucho, me gustan los colores, cómo se complementan. El recorte que tiene la hoja, como que me la, me enmarca, me encuadra y me separa del fondo, ¿no? Me gusta mucho ese bokeh que se creó atrás. Los bichitos se ven muy nítidos y bien enfocados. También me gustó mucho que los tonos que hay atrás, el café y el verde, también los hay en la parte, en el plano de adelante. Eso hace como que le da un plus. Se me hace una excelente foto, me encantó. Yo sí supe que eran escarabajos, dueño, aunque tú no sabías. Y la verdad está muy bien logrado. El tema de los tercios aquí está muy bien manejado. Tienes el tercio del lado derecho con el bokeh y tienes dos tercios donde está tu sujeto. Efectivamente están reproduciéndose, como bien dice Enrique. La verdad es que lograste una muy, muy buena foto. Sí, coincido con Pati y Humberto. Y algo que me gusta mucho en esta foto es el espacio negativo que tenemos a la derecha, porque el color que tiene es complementario con, digo, análogo con el verde que tenemos en casi toda la foto y el color de los insectos. Entonces, aparte de que adorna la foto, no te jala para ver qué hay en esa zona, porque es un espacio negativo. Entonces, estuvo muy bien trabajado ese tema, ¿no? Muy buena foto, Toño. Gracias. ¿Promedio, Enrique? Cinco. ¿Para qué preguntaste? Si ya sabíamos, Toño. Para recalcar. Sí, ¿verdad? No, está genial. Es un cuadro de honor. Ok, vamos por la otra. Muy padre. Esta es de Armando Figueroa. ¿Está Armando? Sí, sí estaba. Estaba. No sé si sigue, pero sí estaba. Sí, ahí está. Sí está. Sí está. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Armando. Pues esta foto fue una cuestión espontánea. Iba yo buscando una puerta que había visto un día antes, unos dos días antes, que quería yo tomarle una fotografía, y este hombre cargando su canasta con chicharrines, pasa a mi lado, y la verdad le quería yo tomar la foto de frente, pero pasó rápido, y entonces, pues nada más me volteé y tomé la foto. Me gustó porque fue una cosa espontánea el hombre trabajando. Me gusta mucho que va dando el paso, entonces ve que está en acción. Y bueno, desde que la tomé la pensé en blanco y negro. Ok. Vamos a votar. Quieren me salgo yo, voten ustedes tres. Todos los demás, a votar en el chat, por favor. Ok, si quieren pueden votar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listos? Una, dos, tres. Tres, tres, tres. ¿Quieres empezar, Pati? Sí, si gustas. Sí. Pues esta es una foto muy callejera, urbana. Me gusta que nuestro sujeto está en el tercio. Hay líneas, las de la reja que está a la izquierda, que siento que componen un poco la foto, muestra el entorno. Se ve bien en blanco y negro, pero creo que tiene algo de luces altas, que no me había fijado, pero aquí que lo estoy viendo, las luces muy fuertes, y sí me hubiera gustado muchísimo más verlo de frente. Daniel. Ok. Bueno, la foto me parece una buena foto. A mí me hubiera gustado que se viera más la parte derecha, o sea, a la derecha de él, de la calle, porque se supone que él está caminando, o sea, que él debería llevarme hacia la foto. Entonces, la reja que está a la izquierda se me hace a mí, que sale sobrando, porque yo tendría que ver hacia dónde está caminando él, y me tapa, porque no puedo ver la calle como sigue, y luego sigue la camioneta esta que está ahí al fondo. Entonces, no tengo un panorama claro de a dónde está dirigiéndose esta persona. Una foto que se toma de espaldas debería enseñarnos hacia dónde va, en mi opinión. Por esa razón, yo le di tres. Es una buena foto, pero creo que le faltó ahí algo. Gracias. ¿Alguien más, Humberto? No, básicamente iba a comentar lo mismo, Daniel. Dios, si me hubiera pegado completamente, Armando, más hacia tu izquierda para que se viera más el tema de la calle y dirigirnos un poquito más. Me da la impresión de cortada del lado de la calle, o de tener mucha reja. Cualquiera de las dos opciones no fue la mejor. Sin embargo, el tema de agarrar a un chicharronero en pleno momento de su paso y todo está bien logrado, y la idea no es mala. Y me hubiera encantado ver tu puerta. Supongo que también la encontraste y le tomaste la foto. Sí, sí, sí. Luego nos la presentas, Armando. Ahí después se las paso. Gracias. Yo lo que le puedo añadir, yo le conseguí una buena foto. Me encanta la manera que le hiciste lucir como una foto antigua. Eso le da, la manera que le pusiste ese recorte, la niñita negra alrededor, te hace lucir como que si una foto de hace 20, 30 años. Y creo que eso le da mucho carisma a la foto. Esa parte me gustó mucho. Y estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Gracias, gracias a todos. Ok, vámonos a la cocina. 3.5. Este es de Lucy. ¿Está Lucy? No, se sintió mal. Se sintió mal. Se le dio la cabeza. Sí, ya no entró. Bueno, entonces la votamos de una vez, ¿no? Quieren votar una vez. Sí, porque no va a estar. Ok, entonces en esta, ¿cómo que votamos? ¿Pati, tú y yo, verdad, Toño? ¿También votamos los demás? ¿Todo el mundo en el chat, por favor? Sí, sí, todos. ¿Todo el mundo en el chat, votar? Y voten rápido en el chat para que les sea más fácil a Enrique, por favor. Más despacito. Es al revés, Toño. No, pero que después no voten. Sí. Ok, yo creo que ya pasó. Le doy el promedio de memoria. Creo que va a mantenerse. Una, dos, tres. Tres, tres, tres. Promedio, tres. Tres promedio. Esa foto, la descripción de Lucy, que son un montonazo de fotos unidas una con otra. No, yo quería que estuviera Lucy aquí para que me la explicara, porque yo creo que esa foto la logra sin tener que unir fotos. Sí, exacto. Ella me comentó que esta foto es pintando con luz. Sí. Y que va haciendo varias tomas y luego ya queda así terminada. Está tomando clases de eso, creo. Adriana, creo que ya entró. Creo que vi a Adriana por un momento. No sé si todavía está aquí. No sé, yo no la veo. Creo que dijo que la estaba sacando el internet. Ok, porque había entrado en un momento, pero si no está ahorita, entonces si quiere votamos en la foto de Adriana. Vamos, pues. Una. Espérate, espérate, nosotros. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Despacito. Ándale, Humberto, cántale. ¿Cuál es la prisa si no hay nada que hacer mañana? Ni todos los días, mejor dicho. Dichoso, dichoso. Presumido. Estamos encerrados casi. Presumido. Listo. No nos tenemos que trabajar. Vamos. Una, dos, tres. Cinco, cuatro, cuatro. Seis. Yo sí le doy cinco, está muy buena. A ver. Pero medio. Ahorita te digo. Me falto yo. Ya nada más falta dulce, ¿verdad? Ajá. Promedio cuatro punto uno. A ver, dulce, color de dulce. Erika, ¿no mandaste foto? Me puse a editar trabajos que tenía que entregar y se me fue la hora. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Erick. Ya se acordó después de las ocho. No. A las siete cincuenta y nueve, pero en lo que la mandaba ya. No, ya te ganaban. Ya. Sí. Pero para la otra sí ya. Y Daniel, qué pena que no estaba Adriana, porque creo que hubiera estado contenta escuchando que le diste un cinco. Sí. A ver en la grabación seguramente. Sí, ahí la va a ver, cómo no. Oye, yo le he dado varios cincos a Adriana, ¿eh? Sí. Y también varios tres. O sea, se compensan. Sí, me voy compensando. Me gustó mucho su foto. Sí, está muy bonita. Me hubiera gustado que los películas hubieran estado viendo hacia la cámara. Por lo menos. No, yo pensé el de en medio, por lo menos uno, el de en medio. Bueno, es uno, todos están viéndose la otra dirección. Sí, yo con uno que hubiera visto para adelante. Yo la de cuatro. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ¿con quién vamos a votar, Kira? La de Dulce. Todo el mundo va a votar. Ah, la de Dulce. Ok. Ok, si quiere votar. ¿Ya? ¿Cuántos ahora? Sí. Dale. Una, dos, tres. Cuatro, tres, cuatro. Ok. Y creo que ya esa fue la última, ¿verdad? No falta el promedio. Ahorita les digo. Promedio tres punto uno. Es increíble como en la foto todos los cactus en la punta tienen un pajarillo. Ajá. Uno nada más es el que no tiene. Bueno, empezamos el desfile. El desfile en blanco y negro, por favor. Sí. Distrae menos la parte de atrás en blanco y negro. Sí, se ve mejor. Y también si le componemos la luz. Oigan, pero no le ven algo raro en el brazo o solo fui yo. No, en esta parte. Sí. Esta parte tiene un brochazo, o sea, seguro. Se fue el hombro. Sí, se fue el hombro. Sí, seguro. De hecho, ahí se nota donde termina el brazo, Pati. Sí, el brazo termina aquí abajo. Sí, termina ahí, la línea termina el brazo. Entonces, lo hace lucir como un brazo muy ancho. Exacto. Y del lado, de la espalda, como que no tiene textura. Todo eso se ve demasiado suave y claro. No sé, se ve raro. ¿Tú la editaste, chavita? No, yo no sé hacerlo. La verdad, me lo hicieron. No, pues reclama, chavita. Reclámales. Oye, no. Ya no, lo que me dijeron, lo voy a decir. Esta, esta, córtale un poquito de arriba. Hazla más panorámica, cortándole de arriba hacia abajo. Para que se vea más el poco. Sí, lo que pasa es que si la tomo más abajo, me salen todas las casas. No, no, no. Yo no digo que la tomes más abajo. Yo digo, córtale, córtale un poco. Ándale, sí, así, así. Para que se vea panorámica. Mira. Sí, José. Luce mucho, Daniel. Qué raro que hayas mandado una foto así. Hasta me sorprendiste. Pero. Pero no eres. Cuando la vi, dije, Daniel, atardecer, vulgar. De vez en cuando. De vez en cuando las tomo. Y sin personas. Es que están en las casas. No la vemos. Están en las casas. Pero es que las casas tienen gente. Ahí dentro de las casas está la gente. No, no, no. O sea, ahí le falta una persona para Daniel. O sea, no, no, no. No, pero imagínate el paisaje tan grande. ¿A quién se la volaste? ¿Se la volaste a este Toño? ¿A quién se la volaste a Pati? ¿A quién se la volaste? Ya di la verdad. No, 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 no. Esta foto la tomé en el 2015. Oh, con razón. Andabas como borrachito. No, no, no. No sabía lo que hacía. Sí, ya vi. No sabía. Suele pasar, ¿eh? Me sorprendiste hoy. Ah, pues qué bueno. Me da gusto. A ver esta. La quería recortar del lado derecho. Hablaban de un recorte, ¿no? Ajá, un recorte del lado derecho para que la línea del barandal salga de la esquinita. Pero de arriba, ¿no? No, yo no, yo no estaría arriba. No. Ándale, por ahí. Sí, me quedé recortado. No, pero yo no recortaría arriba tanto. No, arriba no, solo nada más de la derecha. No, ya, sí, ya quedó. O sea, ustedes dicen sin proporción. Sin proporción. Sin proporción. Yo lo hice y sí, sí me quedó saliendo. Ándale. Sí, quitarle la lámpara también. ¿Así? Aunque quede más cuadrado, sí. Así. Sí, da más sensación de profundidad, ¿verdad? Sí, da más sensación de profundidad. A mí, Francisco, a mí me encantó como lograste la estrella. Tienen las luces, como ese F22. Sí. Todas las de la línea amarilla, las de abajo, también tienen estrellita. Sí, sí, sí. Lo bonito de jugar con el lente que uno tiene y a veces cerrar la apertura. Y ahí tenía que tener trimpié para lograrlo. No, y por la velocidad también que puso. Sí, que la velocidad te dio las líneas de los coches de abajo, pero la estrella te lo dio el F22. Claro. No, y se ve hasta los focos de abajo tienen estrellita. O sea, tienen... Muy padre, muy padre. Muchas gracias. Esta foto a mí me encanta. Yo no sé qué pelo le pusieron. A mí también me encanta, pero yo me encanta. Y uno te está viendo el primero. No, pero... Yo había esperado que más te estuviera viendo. Tienen unos colores muy bonitos y no te están viendo. Y yo sé que dices, ahí es donde yo digo, me quedo parado en ese punto. Ahí está mi barco. No se está moviendo. Tiene que haber un momento en 20 minutos, 30 minutos, una hora, que esos pelícanos se están viendo. Una de las dudas del sol. Siendo pelícanos les haces ruido y voltean. Sí, exactamente. Eso pensé yo, que haciéndoles un ruido igual y sí volteaban. O por lo menos la mayor... O uno, el que está en medio, el de la cabecita más oscura, es el que me hubiera esperado a que voltee. Es que los colores de la cabeza del pelícano, con los colores de esa barca, son geniales. Los colores están increíbles, me encantaron. Y el rojo, el naranja y el verde combinan perfectamente. Y no se han fijado en el mar, también tiene ahí dos tonalidades, ¿no? Como oscuro y clarito. Sí, las líneas que se crearon en el horizonte. Y en el cielo también, tiene dos tonos del cielo. Acá hay unas montañas. Ajá, anda, eso es lo que te quería decir ahí. Entonces son las montañas y luego el cielo. Y luego... Y el mar tiene dos tonalidades. Como que la lanchita tiene líneas curvas, ¿no? Y rompen con todo lo... No, ahí te quitas todo. No. No. Esta foto es por el color. Sí, vale así. El color es color. Es padrísimo el color. Sí, se ve muy bonita. Bueno. Está muy buena, Pati. Está muy buena. A mí me encanta esa foto. Muy buena. Muy padre. Hasta se siente como misteriosa, ¿no? Te vas a ir por ahí el monstruo del lago Ness o algo así. Ajá. Sí. De repente. Y hasta la sombra. Parece más bien una pintura en vez de una foto. Y fue un efecto que estuvo a unos minutos. O sea, cuando llegué, cinco minutos máximo duró y pues ya. Lo que tomé. Árboles. El colorido de los árboles de atrás. Sí. Es espectacular. El background está espectacular. Se ve muy bonito. Ah, combina. Esto la tomaste en el 18. Sí, ya tiene. Esta si la recortas, recortarlo de abajo, como habían dicho. A mí me hubiera gustado verla. Exacto. Ponle que no tanto así, pero sí más cerca. O sea, como que tiene mucho espacio. Abajo. Que no dice gran cosa. Pero si la... Recórtalo de la esquina de izquierda de abajo hacia arriba. Hacia la hormiga. ¿De acá? Con proporción. Exactamente. Exactamente. Ahí. Porque si... Mira cómo está. Lo que le quitaste no te dice nada. No. No. Y así luce. Yo le quitaría todavía más. Yo le quitaría todavía más. A mí me gusta mucho esa... El bokeh que te lleva hacia la cara de la hormiguita. El mismo caminito te lleva. A mí. A mí me gusta. Me gusta. Y la luz. La luz está en... Quítate un poquito de luz alta. Un poquito de luz alta. A mí me gusta la luz. No, no tiene luz alta. Pero en highlights. Quítale un poco de highlights. Anda, para que resalte más. Ahí va. Ahí está. A ver, espérame. Vamos a usar esta. Espérate. No, a mí no me gusta. ¿No? A mí no. Ya se perdió, sí. Porque como que ese brillo que tiene de la luz le dice que todos los pelitos lucan. Como que... Quítale luces altas con un filtro de abajo hacia arriba. Para que no afecte a los miguitos. Pero para quitárselo un poquito a esa hoja. Bueno, aquí ya le quité luces altas. Porque ve, así está, así está normal. Sí. No, ahí era demasiado. Aquí. Aquí le quité. Menos, menos, menos. Sí, para que también la hoja se vea. Vamos a ver. Con highlights. Sí, luce más. Se ve más padre. Más grande también la hormiga. Y te las comiste, ¿eh? ¿Te comiste las hormigas, Mayela? No. No se comen, son, pican durísimo esas. Sí, esas te dejan una picada terrible. Te dejan una roncha. Sí, te dejan una tremenda roncha. No, pues si miren dos centímetros. A mí ya me picó una de esas una vez y sentí que sí me iba a morir, ¿eh? Una observación de la... Peor que la vacuna. No, peor que la vacuna. No es broma. Se me durmieron las manos, las piernas, la cara. Y estábamos en San Luis, en Río Verde. Que no hay ni camino como a una hora del hospital más cercano. Y yo dije, no, no más falta que me muera aquí. Ni para salir. Duele horrible. Y se te meten, se me metió en el pantalón, adentro del pantalón. Y de repente sentí la mordida. Yo dije, no, 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 no. Quitas lo que te haces quitarte, pues te la quitas así. No, no, le... Le empecé a pegar encima del pantalón así que la naté, pero me dejó una roncha como una semana, una bola. Una bolota. Para mí, la luz que tiene la parte de arriba es muy buena. Porque las hormigas se identifican, se clasifican. Más bien, una forma de identificarlas es viendo, parte de su cabeza, todo lo que se tome en lo que está iluminado. Y un piquito que sobresale, también es una forma de ver cuál de las especies es. Se me hace muy, muy bien la iluminación que tiene arriba. Y una de la pata que le está dando la luz, también se ve ahí cafecita, ¿no? Como diferente a las otras. Esta me gustó mucho, Mayela. Muchas gracias. Muy bonita. Esta, a mí me encantan los colores, me encanta el concepto. Sí me hubiera gustado que la hubiera tomado a 18 milímetros en vez de a los 40 y pico que la tomó para que nos diera más espacio arriba y más espacio, es decir, me hubiera abierto a la foto y me hubiera llevado más a donde estuviera mirando la persona. Sí, porque las manos que tiene están viendo hacia la derecha, ¿no? Hacia, al lado derecho, no, no están en medio del lago, viendo hacia el, como si estuviera viendo la parte de enfrente del lago. Ahí está viendo como hacia la derecha del lago o río, no sé qué sea. Por la posición de las manos de ellos. Sí, de hecho es una parte, es una parte de un río, este, y efectivamente igual no me pude acercar mucho porque igual estaba así como de forma ascendente. Es lo que me va a ir. Entonces igual no, igual no podía ponerme como que, digamos, de alta al ras de su vista para hacer la toma panorámica, entonces tuve que hacerla así en picado. De arriba hacia abajo. Y no tiene, no tiene, no tiene tu cámara una pantallita donde puedes poner la cámara casi en el suelo mirando la pantallita. No, es una T6, entonces viene sin la pantalla. Ok. A mí me encanta. La mía es un modellita, tampoco tiene la pantalla con Antony. Acuérdate que son Canon. Pero son buenas. Fuera Nikon, hasta batibles. Humberto, este está genial. Este está genial, le iban a cambiar la viñeta, ¿no? Sí. Además está parada en puntas, ¿verdad, Humberto? Sí. Más mérito. ¿Cuántas modelos eran las que fueron? En este workshop, tres. Mira, yo creo que así la foto mejora. Sí, resalta la figura de ella. Ahí resalta la figura de ella, no el árbol. Exacto. Y creo que así, yo a mi punto de vista, me gustaría más que ella resalte y no el árbol. Aunque el árbol está increíble, la textura y todo. Chavita, pero si la idea era que se fusionaran. No, 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 que no se fusionaran, así quedó mejor. A mí me gusta la idea de que esté como fusionada, como si fuera parte del árbol, como una rama. No es un retrato en sí, sino es parte como fusión. O sea, a mí sí me gustó como estaba. No. No, esa era la idea, Pati. Después te mando unas donde no se vea fusionada, Chava, para que no... Ah, bueno. La viñeta que le quitaras de los pies de la modelo, porque ahí la puntita está también como viñetada, ¿no? Me hubiera gustado que cuidaran esa parte. Es que acá se pierde, Pati. Mira, se ve, ya no se nota ella. ¿Pero apoco esa es la viñeta del lente, Humberto? Sí. Sí. ¿Tanta? Sí. Sí, está rara, ¿no? No, ¿qué cámara es, perdón? Está muy fuerte, ¿no? Pues es un 50 milímetros, ¿eh? 1.2. Es una Canon 1D Mark II con 50 milímetros, 1.2. Pero el lente, entonces, es un lente de X puesta en un full frame? ¿Cómo es un lente de X? No, no es de X. Es friel. No, porque no es Nikon, creo. No, no es Nikon, es Canon. Es Canon friel. Pero no es un lente, entonces, para crop center puesta en un full frame, que puede utilizar la viñeta. No, no, no. Es un lente de full frame. Es un lente grande. De full frame de 50 milímetros. Mira, Daniel, ¿por qué no con la... Le haces como una viñeta de arriba hacia abajo un poquito oscura? Solo de arriba para abajo, para que no se me pierda la viñeta de arriba. A ver. A ver. A ver, te gustó la otra viñeta. Eso trae... ¿Tú quieres? A ver, explícame, Toño, ¿con un filtro graduado? Con un filtro graduado de arriba hacia abajo, de la parte de arriba hacia abajo, pero muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Tratar de igualarlo con lo que tenemos abajo. Ah, ok. Ah, para emparejar la viñeta. Para emparejar la viñeta. Es lo único que yo hubiera querido hacer. A mí me encanta cómo se fusiona la modelo con el árbol, pero a mí me hubiera gustado emparejar la viñeta. Pero ve, si seguimos haciendo esto, entonces vamos a caer en lo que yo les decía. O sea, vamos a darle más luz a ella, que es... Bueno, debería ser el sujeto. Digo, el concepto, el fotógrafo quería fusionarla, ¿no? Por eso es que yo no daría más luz a ella. Yo la dejé como estaba, para que se fusione. Si no... Yo le daría dos a ella, dos tomas. Una así y otra con el árbol. Yo pensé que dos de calificación, chavita. No, tiene diez. Tiene diez. Ah, no, pues como dos. No, diez. No, dos fotos que le den a la modelo. No, tengo como dos mil. Ay, tú te ibas a decir, seguro que tiene muchísimas. Tiene las modelos y son tres. Bueno, vámonos a esta. Esa pone un filtro graduado en la parte de adelante para espurecer la parte de atrás. Y darle más brillo a los... A ver, a ver, este... Entonces los... Lo hago con un pincel, ¿no? Si quieres, lo hago con un pincel, ¿no? La parte de atrás para espurecerla. Ajá. Se ve mejor. Sí. Mira cómo resalta. Y darle más vida a los furtitos, ¿no? Yo le di contraste y como que hacía eso, oscurecía el fondo y la furtita se veía más. Y esta rayita, esta blanca, sí distrae esto. Sí, es así. Esto que está aquí. Entonces la quitamos con un recortito de cama. Bueno. Por ejemplo. Y tú quieres más color, ¿no, Chava? Sí, al fruto. Al fruto. Que se vea más rojo. Ahí. Ya, claro. Se va a ver más padre. Ya no se va a ver tan brillante de la luz de atrás. ¿Toño? Sí. ¿Qué? Ese es el 50. Ah, no, espérate que no te estoy viendo. A ver. Ah, ok. Tiene un lente grande. Sí, está grande. Se supone que los 50 son chiquitos. 50 a 1.2 no es chiquito. No, es que 1.2 no. Pero el que tengo yo de Nikon es chiquito. Pero no es 1.2, Chavita. Sí. ¿Cuánto es? Puede ser 1.8. El mío es 1.8. 1.8 es otro concepto. Sí, esto es Arturo. No, es muy raro. El mío es 1.8. ¿Todo está Arturo? O ya no. Sí, sí estoy. A ver. Aquí hay un recorte. Y como dice Daniel, oscurecer las flores y dar luz al caracol. Es el chiquito. Mira, el recorte. De 1.8 te puedes brincar a 1.6, 1.4 y 1.2. Y va creciendo el tamaño de lente. Y el precio también. Sí, claro. El precio principalmente. Sí. Esa con el recorte, ese se va a ver. No, pero es que las flores no se pueden quitar, hermano. Están demasiado grandes. No, pero oscurecen las flores y pon un poco de luz al caracol. Y darle luz al caracol. Nada más el caracol y que las flores no salgan. Que salgan más oscuritas para que no llamen tanto. Un poquito nada más. Que se vean. Para que no distraiga la flor. A ver, espérame, espérame. Porque el caracol se ve padre. No me hablen todos al mismo tiempo. Porque me hubo. No. Estábamos que eras más diestro, hermano. Mira, algo así. Ándale. Así llama más la atención el caracol. Acuérdense que el sujeto debe ser el que tenga más tamaño, el más nítido, el más iluminado. Y no puede tener una competencia tan grande como esta. Ajá. No, así se ve bien bonito. Arturo, algo que lograste muy bonito en esta foto es esa diagonal de las hojas. Exacto. Esa diagonal de las hojas que está perpendicular a la hoja donde está el caracol. Le da mucha vida a esa foto. Sí. Se ve. Déjame debajo tanto esto. Gracias. Podría poner textura un poco. Acá. Al caracol. Al caracol, sí. No, lo demás no tiene caso. Pues ahí. Pero el caracol está bien enfocado. Sí, está bien bonito. Pues está interesante, excelente. Uno cincuenta, dos punto ocho. Macro, eh. Sí. Mira, acá. Acá querías, este, que los ojos de, de Pati se vieran más nítidos, ¿no? Bueno, no nítidos, sino. Con más luz. Esta zona, esta zona. Que tuviera un poco más de luz. Y esta otra. Y es que si el sombrero oscurece completamente el ojo del lado derecho donde estamos. Cuando estás con foto de sombrero, llévate un rebotador. Es que todo era, es, a propósito para complicarles la foto a ellos, que el vestido, que tuviera sombrero para que hubiera sombrero. No, sí, en serio. ¿Verdad, Daniel? No, sí, sí. O sea, lo que dice, lo que dice Pati es cierto. O sea, el ejercicio era como la foto de Ana, que ahorita vamos a ver. Había que haber tomado la exposición en puntual aquí. Y compensar la exposición si era necesario. O sea, darle más luz. Pero tomarla aquí y en puntual. O sea, no era cuestión de llevar flash o rebotadores. Sin usar flash ni rebotadores, sino hacer la foto así, con lo que tienen, bien expuesto. Ajá. Ahí mejoró mucho loco. Sí, pero todavía no se falta. Entonces, cuando se toma retrato, este, digamos, antifaz, tiene que ser claro. No puede ser oscuro. Oscuro, sí. Entonces, bueno, aquí tenemos el, ¿cómo se llama? La sombra que da el sombrero. Ok, la voy a tratar de iluminar lo mejor que pueda a la hora de tomarla. Y luego me voy a postproducción. Pero sí, como dijo Pati, la idea era hacer las cosas difíciles. Para, pues, porque si no, no se aprende. Para qué aprende. Exacto. ¿Te ves, José Ángel? ¿Sigue José Ángel todavía por ahí? Sí. Sí, acá está. Aquí estoy, aquí estoy, sí. Lo acabamos de despertar, pero ahí sigue. No, aquí estoy. Estaba viendo, sí. Salud. ¿Qué querías hacer? Ya se acabó, mira. Ya se acabó. Doña, tú querías hacer algo acá, ¿no? Sí. Es decir, rota esta foto hacia la derecha y haz la panorámica. A ver, roto esta foto hacia la derecha. ¿Dónde está? Sí, para que el negro quede arriba y el rojo abajo. ¿Ah, sí? Ahora haz la panorámica. Quítale el negro arriba. Ajá. O sea, quítale la firma. Sí, se va a ver. Sí, y ahora tráete una cámara y vuelve y la toma abajo. Ahora toma otra foto. ¡Oh, perdida! Así se ve bien. No, pero es tan padre, Enrique, que tengas ideas nuevas y que te avienes a hacer. A mí esta foto abstracta me encanta. Sí, a mí también. Digo, te sales de lo común y eso es padre y vas a aprender más. Me parece la columna vertebral, ¿no? La vertical. A mí me gusta más así. O así, es decir, algo así. Es decir, esa parece como las montañas con el sol arriba. Es decir, te quitan. Como la presentaste, la mayoría podríamos haber dicho así, son dominós. Pero la presentas así y ya se te quita el concepto del dominó porque no vemos el dominó así acostado, así de esta manera. Ajá. Buen punto ese. Sí. Sí, se ve bonita. Muy bien, muchas gracias. Sí. Y la otra sí se ve como una columna vertebral. Sí. Y la pones vertical. ¿Ya viste la parte? Sí, o de la otra manera donde está el rojo abajo y el negro arriba. Sí, girarla también. Muy bien, gracias. Entonces, miren, esta foto igual, el chiste es que en la clase de Ana ella practicara dónde exponer y cómo exponer. Y esta se logró bien, por eso les hacía yo notar hace un rato que la luz que está aquí, que le está pegando el sol, no está quemada, ni tampoco están quemadas estas. Y también tengo detalle en las sombras. La parte de arriba, como pasillo, donde está la maceta del medio, esa cosa blanca que es, se transparenta, esa parte blanca. Esto, eso, eso, eso. Esto era una, es una como ventana. Achillona, o sea, es que parece una madera blanca que pintaron y está pegada ahí en el balcón. No, yo me sé que es parte de la barda que está atrás, ¿no? Como que se ve una puerta, una ventana y abres y está como una barda blanca o clara atrás. Mira, Daniel, primero en derecha un poco la foto, por favor. Ahí. Ok, sí. Ahora pónmela en cuadrado. Quitándole del lado derecho, ¿no? Que tiene como más espacio del derecho que el izquierdo. Quedan las dos proporcionadas. Ajá. Y ahora empújalo un poquito hacia, céntralo con la puerta. Ahí. Ajá. Pero sí se ven bien las columnas. Bueno, a mí sí me gustan. A mí no me gustan. A lo mejor yo lo hubiera dado, yo no, a lo mejor no lo dejaría cuadrado, yo le daría un poquito más de piedra a cada lado. Sí, a los cabos, a los cabos. Yo creo que sí. Que piedra a cada lado. Sí, la piedra yo creo que se pierde. Ajá. No se nota dónde está. A lo mejor solo ponerle guñeta para que no se vean tanto las piedras, pero no quiero que se vean. Abre el candado y recorta un poquito de cada lado, es que hay demasiada piedra. Sí, la del lado. A lo mejor que quede proporcional a la piedra. Ahí, ahí, ahí. Ahí, a lo mejor hasta viñeta. No, 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 deja igual de piedra en el otro lado. Que sean igual los dos lados de piedra. Sí, sí, igual. La que tiene el blanco es la que tiene el candado. Ahora, Daniel, a mí me gustan las sombras, pero si se aclara un poco para ver qué es lo que tiene ahí al lado izquierdo. Acá. Salta esa parte. Bueno, lo podemos hacer, pero acuérdate, yo aclaro esto y lo lleno de ruido. Y aparte, ya ahorita, ya no se ve pareja las dos. Piedra, bueno. A mí me gusta la original. Cuestión de gustos. A mí me gusta la original. A mí también. Pero esto ya es cuestión de gustos, ¿no? Esta sería la original ya enderezada. Y hasta como que siento que ya me acerqué mucho. Ajá. O sea, a la hora de enderezada. De arriba. De arriba de las escaleras se perdió ya el detalle. Exacto. Entonces, yo, en mi opinión, la foto, como está tomada, está bien. A ver. Digo, sí está un poquito chueca. Pero, aunque, ay, ¿qué dice? ¿Qué lente se tomó? A ver, ¿con qué lente se tomó? Es un 18.55. Espera un segundo. Ahorita lo pongo. Pero se tomó a 35 milímetros. Es un 18.55. Sí. A lo mejor a 30 o a 25. ¿Milímetros? Nos hubiera salido más pared. No, pero vertical. Ah, vertical. Entonces hubieras tenido la piedra y hubieras tenido más. El centro. Mira, lo que siempre decimos, ¿no? Si vamos seis fotógrafos a tomar la misma escena. Claro, ¿no? Seis fotos diferentes. Y qué bueno. Qué bueno, porque si no se te cambia aburrido. Todos estaríamos vestidos igual hoy. Exactamente. ¿Alguien viene de amarillo? No. Esta es la foto que decían que deberían estar viéndonos o era la de Adriana? No era la de Adriana. Pero esta ya es lo que les dije hace rato. Nada más un cactus no tiene un pajarito. Y todas las demás casi tienen encima un pájaro. ¿Qué será? No se le ve bien qué tipo de ave. Son como urracas. A ver, Humberto es el experto en animales. Yo creo que son urracas estas. A ver, acérdale. No, no son urracas. No, no son urracas. Yo creo que parecen sopilotes. Más bien sopilotes. Sopilotecitos la creo. A ver, acércala. No, no creo que son sopilotes. Están muy chicos, ¿no? Para ser sopilotes. Están muy chicos. Y la forma no va. No, no son. No, no son sopilotes. Ni las patas ni el pico. No. Pero parecen urracas. Son urracas. No, tampoco. No, porque la urracas es más delgada. No es tan panzona. Y la cola más extendida. Sí, la cola más extendida. A ver, agromono, dinos tú. No, habría que preguntarle al fotógrafo que la tomó. Lástima. Bueno, Dulce es observadora de aves. Es lo que le gusta. Así que Dulce. Sabe mucho de aves. Exactamente cuáles son. Ajá. Hay que preguntarle ahora que la vean. Hubieran definidas, te digo. Pero la verdad es que no las alcanzó a ver. Este yo quiero ver el proyecto final, Mimi. Sí, yo también quiero ver a las chicas. Está genial. Nadie quiere ver a las chicas. Yo quiero ver el proyecto. Las fotos van a escoger ellas. Estoy de acuerdo con Salvador. ¿Verdad? Y de esa una se va a mandar a hacer el tamaño gramscord. Y se van a presentar por un día. Esa función. En el día del médico. Eso va a ser un rompeola. Nos invitas, Mimi, por favor. Con mucho gusto. Les aviso con mucho gusto. Esto es incerto. Se reproduce muchísimo. Y es ahorita la temporada, en temporada de lluvia y son. Es una plaga para los cultivos de la región. Bastante seria. Pero se muere muy rápido con una insecticidad cualquiera. Está genial el enfoque que tienen las patas, los pelos. Sí. Los colores. No, no. Está fabulosa. Y para haberlo logrado con un lente micro. Pero, pues, más la felicitación, ¿no? Porque vean que se distorsiona mucho. No, felicítalo porque usó un ISO alto. Eso es todo. Esto fue un honor a Humberto. Me imagino que sí. Perdiendo el miedo. Perdiendo el miedo. Antes de que participara con nosotros, Humberto. Pero vean, el ISO alto, en partes iluminadas, no lo vemos. Pero en esta parte oscura, sí se nota un poco. Pero no importa, Daniel. Lo que estás viendo. No, pero entonces tirar con ISO alto donde hay luz, no es tan arriesgado. No. Tirar con ISO alto en donde hay poca luz, sí te arriesgas. No, este está genial. Muy bien. Sí, está muy bueno. La velocidad. Muy buena. Esta habría que haber movido un poco la cámara para... Hacia la derecha. Pero sí parece antigua, como dice Toño, ¿eh? Sí, pero aunque la reja... Muy buena. Ahorita la reja, pues no se puede verlo del otro lado. ¿Hiciste más tomas? ¿Hera seguido? ¿Y tomarlo en otra calle? ¿No le hiciste más tomas? ¿Sigue armando por ahí? No sé. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Hiciste más tomas, Armando? No, no hice más tomas. Ya ahorita revisé el original y efectivamente podría yo poner el lado derecho. O sea, ¿la recortaste? Sí, sí, la recorté. No, pues mejor. Bueno. La recorté para que quedara en el tercio el sujeto. La verdad es que no importa. Pero a lo mejor el recorte lo hubieras hecho al revés. O sea, quitar reja. Aquí a lo mejor es lo que siempre nos preocupamos. Reglas, 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 reglas. Pero a lo mejor aquí se vería mejor el sujeto en el medio. Claro. Quitas reja y sacas más la calle del lado derecho. Porque la reja en realidad no te llama más. Pero aquí donde la volaste, Armando, fue en postproducción. Le diste una sensación de antigua. Esa misma combi que viene puede haber sido de hace 20, 25 años. Entonces, sí, parece una foto de archivo antiguo de Puebla. Gracias. ¿Este lo hiciste con Nick Software, el marco? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Estoy experimentando con Silver FX. Muy bonito ese paquete. Ok. Y bueno, este es de Lucy. Son varias fotos, ¿no? Sí. Unidas. Y que está pintando con Lucy. Ok. Sin embargo, para pintar con luz, Dani, una maceta de este tipo. La verdad es que no hace el sentido. Este, para pintar con luz es más bien vidrios o cosas es más, que les quieras dar más luminosidad de cierto mundo. A esta le pones un foco arriba y te va a dar exactamente lo mismo. Sí. Y sobre todo. Le pone un foco a la derecha porque parece que, o a la izquierda, parece que está iluminada como de la izquierda hacia la derecha, pero tiene unas sombras. Sobre todo la técnica, ¿no? Porque son varias fotos y tú escoges la que, vas escogiendo las que te gustan de la luz y luego las vas uniendo en Photoshop. Y vas moviendo la luz. Se apilan, ¿no? Pero aquí el único punto así bien enfocado que yo veo es la punta de arriba del cactus de la izquierda, el más arriba. Todo lo otro no lo veo tan bien enfocado. No sé si fue el stacking o fue como se tomó la foto. Porque es un F22, pero si ve la foto, lo único que yo veo así enfocado, enfocado, es el punto de arriba del cactus de la izquierda. Ok. Muy bien, pues esta fue la última.